A parte de algunas excepciones religiosas y culturales, el día de San Valentín es una tradición anual que se celebra en todo el mundo. Corazones, rosas, cupidos, chocolates e incluso champán en todos los tonos de rojo y rosa inundan tiendas, cafeterías y todo tipo de lugares públicos. Muchos intercambian tarjetas específicas el día de San Valentín y las reservaciones en restaurantes están completamente saturadas en este día. Si bien se supone que las diferencias entre el amor, el romance y la amistad son claras, el día de San Valentín parece mezclarlo todo y dar la mejor excusa para demostrar precio y afecto. Pero, ¿dónde y cuándo comenzó todo esto? ¿Quién era San Valentín? ¿Quién era Cupido y por qué este pequeño gordito querubín está relacionado con el día de San Valentín? Este video es parte de la serie Adéndum en Español, donde exploramos y expandimos conceptos, ideas y prácticamente cualquier tema que nos pueda sonar algo familiar mientras agregamos información a nuestro conocimiento. Esta vez estamos explorando los orígenes y el significado del día de San Valentín. Como es costumbre en la tradición católica, cada santo tiene su propio día festivo. Pero antes de hablar de San Valentín, retrocedamos en el tiempo hasta el siglo VIII antes de nuestra era común alrededor del año 750 a.C., justo antes de la fundación de Roma. Según la leyenda romana, dos bebés llamados Rómulo y Remo fueron arrojados al río Tíber por un malévolo rey llamado Amulio. Es una historia complicada. Los bebés fueron rescatados y alimentados por una loba que llevó a los gemelos a su guarida hasta que un pastor rescató a los niños y los adoptó. Cuando Rómulo y Remo crecieron, conquistaron al rey malévolo y encontraron la guarida en la cueva donde la loba los cuidó y nombraron a ese lugar Lupercal. El dios romano Lupercus era un protector de los granjeros y de las manadas de animales salvajes. Lobo en latín es lupus. ¿Ves la conexión? Los hermanos gemelos fundaron la ciudad de Roma en las faldas de la colina palatina donde se encontraba la cueva. La cueva Lupercal se convirtió en un símbolo de fertilidad y prosperidad. Aproximadamente 250 años más tarde, en el siglo VI antes de nuestra era común, alrededor del año 500 a.C., el pueblo romano comenzó a celebrar en ese lugar, hacia final del invierno, un festival de fertilidad que llamaron Lupercalia. Al igual que en muchas religiones y culturas paganas, especialmente en los hemisferios del norte, la época del año cercana al equinoccio de primavera ha inspirado rituales y celebraciones a medida que los días se alargan notablemente y el clima comienza a calentarse gradualmente. Tanto las plantas como los animales de todas las especies son sensibles a estos cambios y la emoción es evidente. El festival incluía un gran festín y rituales en los que un grupo de sacerdotes romanos llamados Lupercios sacrificaban una cabra al dios Lupercus. Cortaban tiras de la piel de la cabra llamadas februas o tangas. Este ritual tuvo lugar todos los años durante el mes de februarius o el mes de las februas, también conocido como el mes de la fertilidad. ¿Adivinaste? Ese es el origen del nombre del mes de febrero. Los Lupercios perseguían a las mujeres por la colina palatina, tocándolas suavemente con la februa manchada con la sangre de la cabra. Estas mujeres agradecían el gesto porque los antiguos romanos creían que este acto haría que las mujeres fueran fértiles, las ayudaría a tener bebés y aumentar la población romana. Durante Lupercalia, las mujeres solteras escribían sus nombres en pequeñas pizarras de madera y las colocaban en una urna grande. Los hombres solteros de la ciudad se formaban para sacar una pizarra de la urna y cortejaban a la dueña del nombre de la pizarra durante un año. Muchos de estos emparejamientos terminaban en matrimonio y con nuevos bebés romanos. Lupercalia siguió celebrándose durante siglos. Sin embargo, durante el siglo III después de Cristo, el emperador romano Claudio II prohibió el matrimonio. Creía que los hombres casados no estaban dispuestos a unirse al ejército porque preferirían quedarse en casa con sus familias. El cristianismo había estado ganando popularidad en esos tiempos, pero aún no era realmente aceptado en Roma. Los primeros cristianos eran conocidos como católicus, que significa universal en latín, ya que no solo eran judíos disidentes, sino también un amplio grupo de individuos de muchas creencias diferentes quienes decidieron seguir las enseñanzas de Jesús el Cristo, de ahí el término católico. La leyenda dice que alrededor del año 270 después de Cristo, un sacerdote católico llamado Valentinus, un nombre muy común en esos entonces, continuó celebrando matrimonios en secreto a pesar de la prohibición del emperador romano. Valentinus, o Valentín, fue capturado e incluso trató de convertir a Claudio al cristianismo. Claudio se enfureció y condenó a Valentín a ser decapitado el 14 de febrero del mismo año. Otra leyenda se suma a la historia. Según algunos buenos chismosos, había otro Valentín que fue encarcelado por ayudar a los cristianos a escapar de la ejecución. Este Valentín logró convertir al cristianismo a la hija ciega de su carcelero, una joven llamada Julia. Dicen que Julia recuperó su vista después de rezar con Valentín. El día antes de la ejecución de Valentín, él le envió una nota a Julia y la firmó, de tu Valentín. Este se cree que es el origen de las llamadas tarjetas de San Valentín. Algunos dicen que hubo un tercer Valentín que era obispo y fue capturado y decapitado por Claudio. En cualquier caso, parece que todos los valentines terminaron fusionándose. Lupercalia todavía estaba siendo celebrada por muchos romanos, pero un siglo más tarde, a finales del año 300 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y eso catapultó su popularidad, facilitó la integración del fracturado imperio romano e impulsó la eliminación gradual de los rituales paganos. Para finales del siglo V, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero un día santo para celebrar el martirio de San Valentín por ayudar a los cristianos cuando fueron perseguidos, tratando de distraer a la población de la celebración de Lupercalia y eliminarla por completo. Sin embargo, esto solo hizo que San Valentín se convirtiera en el patrón de los enamorados, especialmente debido a las diferentes interpretaciones de la nota que San Valentín supuestamente envió a Julia. Muchos se inspiraron en la nota de San Valentín y poco a poco relacionaron el amor con el mes de febrero. Durante la Edad Media, la gente asoció los primeros signos de la primavera y la temporada de apareamiento de los animales, especialmente las aves, con el día de San Valentín. Un poeta inglés llamado Geoffrey Chaucer escribió El Parlamento de las Aves en 1382 para honrar el primer aniversario del compromiso del rey Ricardo II de Inglaterra con Ana de Bohemia. En el poema, Chaucer describe una visión de aves de todo tipo que eligen alegremente a sus compañeros en el día de San Valentín. Prácticamente, todos sacaron conclusiones y reforzaron su idea de que el día de San Valentín fuera un día para declarar amor y celebrar romance. Lo que no captaron fue que el poema hacía referencia a otro San Valentín diferente y menos popular, el de Génova, cuyo día santo se celebra el 3 de mayo, un día después del compromiso formal de estos jóvenes de la realeza. Otro evento que contribuyó al establecimiento de la tradición de Enviar Notas de Amor el 14 de febrero es un poema de amor escrito en 1415 por Carlos, duque de Orleans, a su esposa, Bon de Armañac, mientras estaba encarcelado en la Torre de Londres después de perder la batalla de Agincourt. En su hiperdramático y romántico poema dice que está enfermo de amor y llama a Bon mi dulce Valentín. Muchos ya usaban el nombre de San Valentín como un apodo cariñoso para sus amantes, especialmente en el día de San Valentín. Las rosas son rojas, las violetas azules. Sí, sí, seguramente ya has escuchado esto. El culpable de esta línea tan romántica es el poeta inglés Edmund Spencer, autor de La reina hada en 1590. Se bañaba en rosas rojas y violetas azules, y todas las más dulces flores que en el bosque crecen. El cliché moderno que todos conocemos se publicó por primera vez casi 200 años más tarde en una colección de rimas infantiles publicadas en Londres en 1784 titulada Gamer's Gurtain's Garland de Joseph Johnson. La rosa es roja, la violeta es azul, la miel es dulce y también eres tú. Tu amor es para mí y el mío es para ti. Te atraje, oh sí, mi dulce Valentín. El tiro fue lanzado entre tanto ambiguo y la fortuna dijo que tenías que ser tú. Ay, no. Hoy en día el emoji del corazón es uno de los más utilizados y algunos incluso forman un corazón con las manos para demostrar cariño, apoyo, amor y afecto. Pero, ¿realmente se parece el corazón a dos círculos y un triángulo invertido? Este ideograma hiper geométricamente perfecto que ahora conocemos como la figura de corazón no era tan perfecto al principio. Las culturas antiguas usaban hojas de plantas como la hiedra, la higuera y el lirio para simbolizar fidelidad y las usaban en artesanías y otros artículos. La antigua ciudad-estado grecorromana de Sirene, en el norte de África, actualmente Shahat, Libia, fue una vez un próspero centro económico debido a la producción de un tipo de enojo llamado silfio que se utilizaba como un anticonceptivo eficaz. La forma de sus semillas se parece a la de un corazón y esta imagen estaba orgullosamente acuñada en sus monedas. La gente no tardó mucho en asociar esta figura con afecto. Bueno, algunas personas ven esta figura en varias características anatómicas de ambos géneros, pero tal vez deberíamos enfocarnos en dar crédito a los filósofos y místicos antiguos que explicaron que el corazón es el refugio del alma y uno de los dos centros de energía emocional, específicamente, los relacionados con la alegría, el amor y la pasión. Igualmente importante es reconocer a Galeno, el padre de la medicina moderna que en el siglo II de la era común describió al corazón como un órgano en forma de cono de pino con tres cámaras. Tomó un tiempo darse cuenta que en realidad tiene cuatro. En cierto modo, el corazón se parece a un voluptuoso triángulo tridimensional, ¿no crees? Las figuras de corazón, irregulares o perfectas, se siguieron utilizando durante siglos, pero la relación concreta y sólida como símbolo de amor y romance se consolidó después de la publicación en la década de 1250 de un manuscrito francés conocido como Le Romance de la Poire, o El Romance de la Pera, en el que un joven ofrece su corazón en forma más o menos de cono a la mujer que ama, que si ella le correspondió no es asunto nuestro. Curiosamente, en algunas de las primeras representaciones, el corazón solía ser colocado de manera invertida. No fue sino hasta el siglo XV, cuando este símbolo, tal y como lo conocemos, se convirtió en uno de los palos de la baraja inglesa y francesa. Ahora todo el mundo podía ver cómo debe de ponerse la figura del corazón, ¿verdad? La iglesia católica también comenzó a usar la figura de corazón para referirse tanto al sufrimiento como al amor de Jesús, conocido como el sagrado corazón de Jesús, que por supuesto fue un importante contribuyente a la popularidad de este símbolo. Las primeras tarjetas del día de San Valentín fueron hechas a mano y generalmente se entregaban en total secreto. Esto fue en la década de 1700, así que ya te lo puedes imaginar. Sin embargo, los más atrevidos también enviaban ramos de flores con la tarjeta. Incluso hay algo que se llama floriografía, que es el código secreto del significado de las flores, donde cada tipo de flor representa una idea específica. Aquí es cuando las rosas rojas adquirieron el significado actual de amor, cortejo y pasión. Si quieres aprender todo el código secreto de las flores, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campana para saber cuándo se ha publicado ese video. Enviar tarjetas de San Valentín se hizo muy popular durante la era victoriana en Gran Bretaña. Las imprentas hicieron accesibles las tarjetas del día de San Valentín y el servicio postal costaba solo un centavo, así que era conveniente. En 1840 se enviaron aproximadamente 400 mil tarjetas del día de San Valentín en Gran Bretaña y en el extranjero. Las llamadas tarjetas victorianas del día de San Valentín son ahora codiciados artículos de colección. El servicio postal británico calcula el valor de un boceto de una tarjeta del día de San Valentín de 1790 en hasta 4 mil libras esterlinas. Estos son aproximadamente 4 mil 950 dólares, dólares estadounidenses. Una joven estadounidense llamada Esther Howland era la hija del propietario de la papelería más grande de Worcester, Massachusetts en el siglo XIX. Esther recibió una tarjeta de San Valentín de Inglaterra y le encantó, probablemente más que su remitente. Así que diseñó una línea de tarjetas del día de San Valentín con recortes de encaje e ilustraciones de cupidos, corazones y toda la parafernalia romántica. Vendió 100 mil dólares al año y se distribuyeron por todo Estados Unidos. En la década de 1900, dos jóvenes hermanos de Kansas City, Missouri, Joyce Clyde y Rolly Hall, comenzaron un negocio de imprenta prácticamente desde cero. Su visión y espíritu empresarial los llevaron a crear una de las compañías de tarjetas de felicitación más famosas hoy en día en los Estados Unidos de América. Al principio, el día de San Valentín y la Navidad fueron dos de las ocasiones más favorables para su negocio en crecimiento antes de que capitalizaran prácticamente todos los días festivos que se inventaron a partir de entonces. ¿Sabías que hay un día del código Morse? Deberías enviar tarjetas a tus amigos con mensajes secretos el 27 de abril. Pero, ¿qué hay de ese querubín gordito que lanza flechas mágicas que hacen que la gente se enamore? Bueno, esa es una historia un poco complicada. Originalmente, en la mitología griega, la diosa Gaia, Tierra, tuvo un bebé dios llamado Eros, amor. Pero hay otras versiones que disputan el parentesco de Eros, afirmando que sus verdaderos padres eran Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Hay al menos otras dos teorías, pero en todo caso, este joven dios del amor, Eros, se convirtió en un apuesto inmortal alado dotado de flechas con puntas de oro para despertar deseo y atracción, y también de flechas con puntas de plomo, para provocar aversión o rechazo. Este dios travieso disparaba sus flechas tanto a los inmortales como a los mortales, haciendo que se enamoraran o mostraran un rechazo total, lo que obviamente crearía todo un drama. Los romanos tomaron muchas de las deidades griegas y las adaptaron a su cosmogonía. Entonces, el atractivo Eros se transformó en un bebé gordito y alado porque resultaba menos intimidante y adoptó el nombre de Cupido, que se deriva del latín cupio o cupere, que significa desear apasionadamente. Nótese que la atención se centra solo en la pasión y no en el rechazo. Parece que los romanos evitaron el tema de las flechas con puntas de plomo y sus efectos. El cupido romano, o simplemente cupido, es el que terminamos heredando, y por razones obvias, este simpático y travieso querubín se convirtió en la mascota de San Valentín. Otro elemento importante de la celebración del Día de San Valentín, además de regalar flores, específicamente rosas rojas, es regalar chocolates y brindar con champán. El chocolate está hecho con granos de cacao endémicos de México. Los emperadores y chamanes aztecas consumían grandes cantidades de granos de cacao debido a sus efectos eufóricos. Hicieron una bebida altamente estimulante llamada chocolate, que combinaba granos de cacao tostados, harina de maíz, vainilla, miel y chiles rojos. El cacao estimula la producción de serotonina y fenilitelamina, que son sustancias químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentir bastante bien y llenos de alegría. Es por eso que se dice que el chocolate es un afrodisiaco. Al extraer la manteca de los granos de cacao tostados, se obtiene un polvo fino, y esto se llama cocoa. A los conquistadores españoles no les gustó el sabor amargo del chocolate, así que añadieron azúcar y eliminaron la harina de maíz y los chiles. En la década de 1600, el cacao en polvo ya era popular en Europa, y en 1876, Daniel Peter, de Suiza, añadió leche para ser la famosa leche de chocolate que conocemos hoy en día. Mientras que latte es leche en italiano, la palabra chocolate se deriva de su nombre original en náhuatl, el idioma de los aztecas, chocolatl. El empresario inglés Richard Cadbury inventó un proceso en 1861 para extraer la manteca de cacao pura de los granos de cacao y creó el chocolate comestible. Para convencer a la gente a comer chocolate en lugar de solo beberlo, Cadbury tuvo la brillante idea de empaquetar sus chocolates en una caja en forma de corazón que él mismo diseñó, añadiendo decoraciones en satín rojo, cupidos y rosas rojas. Las cajas eran tan hermosas que la gente las guardó para guardar todas las tarjetas del Día de San Valentín que recibían. Vaya genio de la mercadotecnia resultó este tipo Cadbury. Así que, si Cupido no anda cerca o si se quedó sin flechas de puntas de oro, una caja de chocolates en forma de corazón y una flauta alta de champán burbujeante y alegre harán el truco. Algunos también añaden fresas porque parecen corazones. Incluso, puedes encontrar champán con sabor a fresa y fresas cubiertas de chocolate. Ya tienes varias ideas para un potente elixir de amor. En 1907, el pionero del chocolate estadounidense Milton Hershey lanzó un nuevo producto para añadir a su exitosa línea de barras de chocolate, las lágrimas de chocolate. Sin embargo, ese nombre no era realmente tentador y algunos trabajadores señalaron el ruido que hacía la máquina al verter el chocolate y dijeron ¡Suena como un beso! Y nacieron los besos de chocolate. La idea perfecta para complementar la lista de compras indispensables del Día de San Valentín. Pero no olvidemos que muchos países también celebran la amistad en el Día de San Valentín. Por lo tanto, no se trata solo de amantes y afrodisíacos. De una forma u otra, el Día de San Valentín es una excusa más para activar la economía y demostrar alegría, amistad, romance y todo tipo de amor. ¡Ya está! Hemos añadido mucha información interesante a nuestra comprensión de los orígenes y el significado del Día de San Valentín. Si crees que este ha sido un buen adendum a tu conocimiento, por favor dale clic al pulgar y suscríbete a nuestro canal. ¡Es gratis! Y comparte el video en tus redes sociales. Revisa nuestras otras listas de videos y escribe un comentario para decirnos qué más te gustaría ver en Ausquivision. Muchas gracias.